Conozco un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder Conozco un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder Él me ayudará a vencer, me ayudará a triunfar, Jesús se llama Él Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Su amor nunca deja de ser, en él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Su amor nunca deja de ser, en él puedo yo confiar Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Que viva, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva el rey 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 Que viva el rey